Hoy un acto importantísimo porque no solo se conmemora el paso a la inmortalidad de nuestro querido Manuel Belgrano, sino que en honor a él se celebra el Día de la Bandera. Pero es importante como ciudadanos porque hoy también se le toma el juramento a la bandera a los chicos de cuarto grado. Ha sido un acto lleno de sentimiento, un acto muy emotivo para todos. Me gustaría que este acto sea mucho más grandioso, que le demos mayor importancia porque portar la bandera y que es nuestra insignia patria, que la podamos recordar con mucho entusiasmo. El grupo donde estoy conformando esta comisión nueva tiene deseo de ir para adelante, ojalá que así sea y bueno. Hay muchas ideas y hay muchos proyectos. Mire, tenemos un montón de proyectos. Como usted sabe, este es uno de los barrios más viejos. Así que consideramos que algo tenemos que hacer por este barrio para que tenga otra vez esa misma, la cara linda de Palpalá, digamos.